Estamos en una instancia donde el señor Bachani, en sus condiciones, propone una voluntad de pago a cuenta gota, como lo propuso cinco, ocho personas. Bueno, yo ya la verdad que venía, daba por perdida la situación. Con esta nueva voluntad de pago, este nuevo horizonte que él presenta, me apersoné acá, tomé la decisión, una decisión extrema, atípica para mi persona, no soy una persona de molestar a nadie, siempre dice mi trabajo, el que me conoce, trabajé 16 años en Coca-Cola, ellos me dieron la oportunidad, me dieron la indemnización, a mí, a mi hermano, compañero mío también de toda la vida, y junto con ellos, bueno, invertimos, pero nunca pensamos que esto podía llegar a pasar. Es muy confuso para mí, ya que, bueno, soy una persona joven, con las nuevas tecnologías, las criptomoderas existieron, no existen, van a existir, no sé lo que pasó realmente en el medio, no sé, no sé realmente qué es lo que pasó en el medio. Yo creía en él hasta el último momento, siempre le estuve agradecido, porque en los momentos que me fue bien, y aún así, después de que dejara de pagar, no se logró, quizás en ese momento captar, yo me acerqué a él, le di la gracia, que todavía confiaba en él, reestruturé confiando en él, y hasta mi último momento, bueno, sigo acá, esperando, pienso que no nos va a fallar, pero, bueno, a todo esto, la propuesta de él, de la prisión domiciliaria, creo que todavía no se hace el merecedor de esa situación. Creo que dos días de pago no ameritan que mañana esté en su casa, no sabemos con todo lo que ya viene pasando, no, la verdad es muy difícil de creerle en esta altura. Adrián, la plata que vos pusiste, que estando en Betaban y en Ademar Capital, ¿era un dinero de administración? De administración laboral, sí, por 16 años de trabajo, en paz descanse mi patrón y amigo, siempre digo yo, Carlos Hugo, y gracias a él, bueno, me estuvo bajo su manto de 14 años, así que bueno, él partió hace dos años y me trabajé un tiempo más en la Coca-Cola, no se pudo seguir más, había que hacer una limpieza, y bueno, con suerte me tuvieron en cuenta para, bueno, para indemnizarme y no irme con bolsillos vacíos. Indemnización, que bueno, confié en Ademar Capital y en Betaban. Por último, te consulto. Sí. Al haber quedado sin trabajo, haber puesto el dinero de la indemnización. Sí. No tenés otro ingreso. Bueno, en el medio de ese transcurso, a mí siempre me gustó lo que es los autos, fue de toda mi vida, me compré máquinas para hacer detalles de autos, y eso era lo que venía haciendo, pero se me juntan las cuentas, la última pago que tuve allá por enero, ya me estoy quedando sin ese dinero, y si bien es cierto, bueno, sí trabajo, me rinde, pero no me parece justo, no me parece justo no contar con ese dinero que es mío, que me pertenece, que le confía a él, bajo una inversión, que, a ver, veamos, las créditos modernos no terminan y comienzan con Ademar Baciani, esto sigue, va a ser para mucho tiempo, pero acá creo que hay otras cosas por medio, que no se sabe y está bien si él no lo quiere decir o no lo puede decir por X motivo, pero lo único que yo quiero es que él me dé la libertad financiera que él ofrecía cuando él llamaba a la gente a invertir en su empresa, empresa que estaba a vista de la gente, habilitada, que no es ninguna cueva como la gente piensa, que tú sabías dónde metías, no, era un lugar donde no era para inversionistas, estaba invitado que él iba a enaltecir a todo Catamarca, invitaba maestros que no son inversionistas, invitaba policías, no son gente inversionista, como él dice, gente dispuesta a perder, porque si yo hubiera sabido que había que perder, quizás no lo hubiera hecho.